de la ciudad de México. La temperatura, el termómetro oscilando de los 27 a los 28 grados centígrados con humedad relativa de 69%. Las temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana, 29 grados centígrados en García, Santa Catarina, con mínimas de 19 a 20 grados. Para San Pedro, 30 con 20, cielo soleado también para Santiago. La temperatura máxima para esta jornada superando los 30 grados centígrados en Escobedo, en San Nicolás, Guadalupe, Juárez y también para el municipio de Apodaca. Las temperaturas máximas se mantienen en 31 grados centígrados, con mínima de 21 en pesquería y también para el municipio de Cadreita. Las temperaturas máximas para esta jornada alcanzando los 33 grados centígrados. Le comento, el índice de radiación solar en esta jornada de jueves se encuentra en nivel 12. Esto quiere decir que extremo. Y como ya le he comentado días anteriores, si usted se va a exponer al sol en un horario de 12 a 4 de la tarde, simplemente hidrátese bastante bien y también cargue con algún protector solar. Para el día de mañana viernes, arrancamos el fin de semana con temperatura por la mañana de 20 a 21 grados centígrados. Ambiente agradable que ya por la tarde nuevamente ascenderá la temperatura alcanzando 33 grados centígrados. Cielo medio nublado, el pronóstico de lluvia en un 15% para el día sábado, cielo completamente despejado. Una máxima de 35 con mínima de 20 grados centígrados el día domingo nuevamente, nubosidad presente. La temperatura máxima de 35 con mínima de 22 y la próxima semana también le adelanto, el día lunes y martes el pronóstico de precipitación se encuentra activo, es un 20%. La temperatura en el transcurso de la tarde va a continuar calurosa, 32 a 34 grados centígrados, con mínimas que estarían variando de los 21 a los 22 grados Celsius. En información nacional, le comento que para este día el sistema frontal número 48 se queda con características de estacionarios sobre todo el norte y el noreste de la República Mexicana, que esto mismo estaba generando la probabilidad de precipitaciones. Como lo estamos viendo para Tijuana, ambiente fresco en el transcurso de esta noche, 15 grados centígrados como máxima 22, predominando un cielo medio nublado. También para Chihuahua, en Mazatlán, con máximas de 28 a 35 grados centígrados. En Torreón, ambiente caluroso en el transcurso de esta tarde de jueves, alcanzando 36 grados centígrados, pero en el transcurso de la noche habrá un descenso marcado en las temperaturas. El termómetro oscilando de los 18 a los 19 grados centígrados. En Guadalajara, cielo despejado, ambiente fresco también en el transcurso de la noche, 16 grados como máxima 33. En Acapulco, un cielo con escasa nubosidad del termómetro en el transcurso de esta tarde, superando los 30 grados centígrados para el municipio de Celaya. Va a continuar el ambiente fresco en el transcurso de esta noche, 16 grados centígrados como máxima 32. Reynosa, 32 con 22 grados centígrados. Nuevamente, el pronóstico de precipitación se encuentra activo en Cancún, Mérida y Tuxtla Gutiérrez. Esto, a consecuencia de un canal de baja presión, las temperaturas máximas de 30 a 35, como mínimas 22 a 26 grados Celsius. Y para el Valle de Texas, para el Paso Panamacal, en las temperaturas máximas, se mantienen en 34 grados y como mínima 18 a 23 grados centígrados. Ya por último, le comento que para este día de jueves, la salida del sol a las 6 horas con 51 minutos y la puesta a las 20 con 25 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente jueves.